¿Te gusta esta sección? ¿Te gusta esta sección? Porque además con este invierno está ideal para pasarse los fines de semana. Sí, totalmente, clavado ahí viendo, pochocleando. Sí, pochocleando y viendo series. Bueno, llega un estreno argentino este miércoles que hay que prestarle mucha atención. Es La fragilidad de los cuerpos. Es una serie producida por Polka en colaboración con TNT, así que se va a estrenar tanto en Canal 13 como en TNT este miércoles. Sí. Y la verdad es que es muy interesante ya, si vemos las imágenes, causan mucha atención. Es una historia muy particular. Creo que nunca se ha retratado este universo que te voy a contar ahora en una serie en Argentina. Es la historia de una periodista que investiga el suicidio de un maquinista de tren y entonces se mete un poco en cómo es el entramado de cómo funcionan estas personas, cómo funciona, digamos, también la psiquis de estas personas, de los maquinistas de tren que han visto muchas cosas muy traumáticas en sus trabajos. Y bueno, un poco cuenta la historia, a partir de la historia del suicidio de uno, empieza como a investigar y a encontrar algunas cosas truculentas. Muy bien, la fragilidad de los cuerpos entonces y de aquí pasamos directamente a Senso 8. Y polémica, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con Senso 8? Y que trata temas muy puntuales que dieron a debate. El racismo, el machismo, la violencia. Entonces, cuando se canceló, la gente se quedó como, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces muchos fanáticos iniciaron un petitorio en esta página. En Change.org. Sí, para pedir que se revea la decisión de Netflix de no seguir con la serie. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo les sale. Pero la verdad es que el ruido que están haciendo los fanáticos de Senso 8 es enorme. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Silvina Ahmati.